¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Ratchet y Clank Continuando en donde nos quedamos en el episodio anterior Este tipo si me está disparando, no sé por qué Pero bueno, aquí creo que le puedo atinar Y si no, pues me salgo de la torreta Y le doy por aquí No, no le alcancé a dar ¡Carajo, carajo! Me va a matar Me va a matar si no hago algo rápido Algo urgente, algo urgente, algo urgente ¡Uh! ¡Uh! Ahí está Le di aquí arriba y se murió Pobre estúpido, bueno Continuamos en donde nos quedamos en el episodio anterior Si se acuerdan necesitaba recolectar 60 cerebros Ya tengo 58 con el que acabo de agarrar en estos momentos Y se me acaba de complicar la cosa por poquito Y empezamos el episodio del día de hoy Muriendo, pero no, no sucedió Qué bueno que no sucedió así Ahora vida, acabo de agarrar vida Y el estúpido de yo dejé que se fuera hacia allá abajo Aunque podría animarme ¿Me atreveré? ¿Me atreveré? ¿Me atreveré? ¡Sí! ¡Uh! ¡Bien hecho, Rache! De esa mochila cohete ¡Salva vidas! ¡Salva vidas, señores! Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Así que continuamos en donde nos quedamos en el episodio anterior ¿En donde? Bueno Tengo que tomar un poquito de aire Permítanme Recolectar cerebros 58, 59 Me falta uno más ¿Dónde está el otro? Yo lo tenía en la mira Creo que está en la parte de abajo ¿Aquí abajo? Sí, claro Aquí está el otro ¡Ah! ¡No, no, no! Estos tipos me podrían matar Si me descuido en cualquier ratito me matan Así que Vamos tranquilos Tengo 60 cerebros de 60 Y ¡Oh, sorpresa! Hay un gitón de oro aquí Encarcelado El pobrecito Así que habrá que salvarlo Por acá están los botones Desde aquí comienza la secuencia Recargo Mi jetpack Y vamos a hacer la carrera a partir de aquí Brinco Brinco Aquí Y la última ¿Dónde está la última? La última estaba acá arriba Estaba acá arriba Estaba acá arriba Sí llego Sí estaba acá, ¿no? Aquí está ¡Listo! Abierto Y acabo de ver algo que me ha faltado de este lado Me estoy alejando del micrófono Perdón si de pronto me escuchan un poquito bajito el volumen Pero Me alejo del micrófono sin querer Es sin querer Inconscientemente ¿Saben? Este video No lo voy a hacer demasiado largo Porque como sabrán los que me siguen en las redes sociales En Facebook y Twitter Y ahorita se los voy a platicar a ustedes también A los que no me sigan en las redes sociales también se los platico El día de ayer ¿Quién sabe qué me pasó? Las anécdotas locas de... De Epsilon Ayer no sé qué me pasó No sé qué habré comido El día de antier O sea, hace dos días Por la noche Yo me acosté a dormir Y estaba perfectamente bien Pero por la madrugada No sé Algo empecé a sentir extraño Y me levanté Por la madrugada Perdón si están comiendo Pero les tengo que platicar Perdón si estás viendo este video Mientras estás comiendo Pero les tengo que platicar Me levanté como eso de las 4 o 5 de la madrugada A vomitar Y bueno, ahí fue cuando supe que algo no andaba muy bien en mi organismo ¿Dónde está el punto? Aquí está De este lado Ok Voy bien, voy bien Y todo el día de ayer estuve enfermo completamente No pude hacer nada Debilidad Y ya saben Cuerpo cortado Me dio fiebre por la tarde No pude grabar nada Simple y sencillamente Pero por suerte tenía grabado ya un video De GTA V con SholoGamer Que es el que subí el día de ayer Así que Como hoy tampoco me siento con mucha fuerza Porque ayer no pude comer muy bien Precisamente por esa situación Voy a hacer este video corto Señor Ya traje sus cerebritos ¿Cuál es mi recompensa? Parece que los conseguiste todos Hora de crear mi ejército ¿Querrás decir usarlos para el bien de la raza Vlarg? Sí, seguro Prepárate para un ajuste de cuentas, Daryl Robaste mi emparelado de atún del refrigerador Amigo, te metiste con el Vlarg equivocado Creo que solo me dio un montón de gitones y ya Ah, y esto ¡Uh! Has completado todos los objetivos O sea Tengo una llave nueva Eso es lo que me acaba de decir ¡Uh! Entonces está muy bien, eh Ya con esto no voy a batallar tanto para recoger Gitones y esas situaciones Bueno, como sea Acá el tipo de la tienda me ha estado molestando bastante Que dice que ya me alcanza para el guante molatrón Y que no sé qué tanto Y para este también Usa los tres niveles de zoom En el... ¡Uf! Este es de francotirador Claro que lo quiero Y el guante también, ¿por qué no? Si soy rico y tengo dinero suficiente Ratchet es como un percutor de plasma El bioscopio pseudoespectral podía identificar puntos débiles de los enemigos Pero, ¿tenía él la habilidad para alcanzarlos? ¡Uh! ¡Hacer zoom! ¡Uh! ¡Vaya, vaya, vaya, eh! ¡Vaya, vaya! Está muy bien Me gusta como para... Para campear a los fulanos estos ¡Oh! Y ya tengo dos páginas de... De armas, ¿ya vieron? Acá Página 1 Página 2 Bien Ahora hay otra cosa Que necesito hacer Y es mejorar mis armas Perdón también si me escuchan la voz un poco débil Pero es por la misma situación Que ya les he comentado El combuster Me gustaría mejorar el combuster Pero bueno El pixelador está de lujo Mejor prefiero mejorar el pixelador Acá No Acá 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 Y acá Y con eso Creo que libera otra vez Mejora actual desbloqueada ¡Munishak! ¡Munishak! Cuando los enemigos son derrotados Este modificador Prohibido Ocasionalmente ¡Chihuahuas! Prohibido ocasionalmente Aplasta el ID De Recurso De un gitón Ok Lo entiendo muy bien Pero bueno ¡Oh! Oye, podría mejorar todavía más Esto Pero bueno Creo que tengo una mejor arma Que es el rebotador El rebotador también Me interesa Me interesa Este Lo mejoramos Área de efecto Bien Con eso Con eso Percutor de plasma Y guante molatrón Igual el percutor No estaría de más Hacerle unas cuantas mejoras ¿No? De aquí En adelante Ahí está Con eso Con eso es más que suficiente Tampoco me voy a poner tan violento En estos momentos Así que Creo que ya con esto estoy listo Me voy a ir hacia donde está mi nave Que creo que esta cosa Me Sí Regresar a la nave Me teletransporta Hacia donde está mi nave Y vamos a dirigirnos A la misión De El día De hoy Que Creo que ya llevamos rato Sin hacer misiones Todo Por andarle Consiguiendo sus cerebros A este Baboso Loco Muy bien ¿Cuál es nuestro destino? La computadora de navegación Indica que dejaron Un mensaje importante Para nosotros En el planeta Batalia Batalia Viajar Al fuerte Súbete al riel También lo que podría hacer Aquí es Gana la copa de plata Recolecta las tachetas Down Aquí En la nebulosa Creo que es aquí O es aquí No es aquí En Aridia Es donde hay un Gitón de oro Que yo no podía alcanzar Si se acuerdan Y alguien me dijo En los comentarios Que con el jetpack Pues ya se puede Alcanzar Lógicamente Así que supongo Que en algún momento Voy a regresar por él Ahorita por lo pronto Hay que viajar aquí A este lugar A este lugar A ver que es lo que Nos tienen preparado Por lo pronto Nuestra misión está cumplida Salí Ganón Salí con una nueva llave Salí con una mochila jetpack Y salí con un montón De experiencia En mis armas Ajá Un montón de experiencia En mis armas Conseguimos todo lo que Había que conseguir En este planeta Así que Vea el cañón defensivo Guardia estelar Y muéstrales a estos ¿Con quién se meten? ¿Quién dijo eso? Responde Ratchet Estoy luchando Contra hostiles En la ciudad Y necesito apoyo La risilla del Ratchet Cuando se baja así de No te preocupes Mamacita Ya voy Para allá Tú tranquila Que yo voy a llegar A salvarte la vida ¿Hacia dónde? Hacia donde Les están disparando Supongo Están todos en guerra Aquí Ahí está el cañón defensivo Guardia estelar Drake le disparó Un pulso electromagnético Tenemos que activarlo De nuevo Ok A ver Hay que ir Hacia Este punto Uff Pues sí está un poquito lejos Pero No importa No importa Ay Se alcancé a llegar Por un momento Sentí que tenía que sacar El jetpack Pero no No, no No hubo necesidad De eso Ok Cajas Esto de De la nueva llave Se ve cool Se ve cool Lo de la nueva llave Estos son malos Creo que sí Creo que sí son malos Todo lo que se me aparezca Por aquí debe ser malo Todo Alguien me dispara Uff Ya los vi Chavos Ya los vi Que me andan disparando Ah no De hecho le andan disparando Allá a la chava Señor Surkot A ti que te gusta matar A ver A ti que te gusta matar Ve Te encargas de ellos Por favor Gracias 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 Híjole Ya me vieron Híjole Ya me vieron a mí Bien 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 A este Está fácil de matar Porque nada más lo vas campeando Con tu arma Y listo Oye Oh Un intruso Uff Esto sí se ve un poquito más canijo De hackearse El poder de la edición Señores Vieron un corte en el video Para no entretenerme demasiado en esto Ya saben Un minuto Minuto y medio Que me haya entretenido Hackeando eso Pues es aburrido Y cansado Lo único que no entiendo es Ya no puedo sacar mi mochila cohete ¿Por qué? En este planeta no funciona Al parecer mi mochila cohete Así que Ni modo Ni modo Yo pensé que se podía utilizar En todos los planetas Pero Al parecer no Ya no la tengo No sé por qué carajos Pero Con estos tipos No puedo aventármeles Tan Tan agresivo Voy a tener que ser un poquito más estratégico con ellos Ah Y se meten al suelo Se meten al suelo Y salen por donde se les pega la gana Estos desgraciados Bueno Bueno Ya Ya basta Basta Saquemos la artillería Al cabo me da igual El tipo este se acaba de meter al suelo Y por donde va a salir Listo Ya te tengo en la mira Y te mueres Adiós Uff Cada vez me los van complicando un poquito más estos tipos Oye Si no tengo mi jetpack ¿Cómo voy a llegar hasta allá? Oh Puedo bajar aquí Bien Yo preferiría que me hubieran dejado sacar mi mochila cohete Pero al parecer no Se van a poner agresivos los señores Y no me van a dejar sacar mi mochila Cohete Mi mochila Cohete Híjole Estos tipos se ven que van a estar complicados Hay que sacar esto Híjole Híjole Mejor señor surcot Mejor te Mejor sales tú Y les voy a aventar un rebotador de estos Cabo este Es especialista en En cargarse de robotsitos de estos Uff Vienen, vienen, vienen Tienen unos tipos extraños aquí No sé por qué No sé de dónde estarán saliendo Pero bueno Tengo que estar esquivando acá a este sitio Me voy a morir Me voy a morir Están a punto de matarme No No, no se les hace No se les hace ¿Quién más? ¿Quién más? Híjole Ese sí me dio Ese sí me dio Y no solo me dio señores Me mató Por si fuera poco A ver Voy a volver a bajar Ya sé que puedo bajar por aquí Y que con el rebotador Me los echo más rápido Así que prefiero hacerlo así Uy, subida de nivel Bien Bien Defecto así Ya me deshice de los dos peligrosos Con este tipo de las navajas Señor Surkot Señor Surkot ¿Qué nos saqué al señor Surkot a tiempo? Vamos Acá Me voy a encargar yo del robot este Del peligroso Listo Ya Con esto me encargo Zona despejada al parecer Ya no hay nadie A los alrededores Y con esto voy a desplegar El puente Uf Les digo que se me cansa la voz Muy rápido Todavía estoy un poquito débil De De lo que me pasó ayer Según esto es una bacteria Lo que yo tenía Es una bacteria En algo que comí No sé A lo mejor Venía una bacteria en la comida Y no sé Qué es lo que pasó Pero Me hizo bastante Daño Ah caray No puedo subir Y si lo derrito Esto se supone que dispara fuego ¿No? ¡Qué ilógico! ¡Qué ilógico es esto! Se supone que debería derretirse Pero no lo hace Entonces no sé Qué clase de hielo sea ese Un hielo bastante especial Al parecer A ver Vamos al puente Vamos al puente Ya deja de estarme gritando Muchachá ¿Por qué le gusta gritarme? ¿Por qué? Vamos Vamos Granada Granada Y granada Hijo de su madre Alcanzó a meter un buen guamazo Este mono Disparos Es que disparó unas bombas Bien ¡Ah! Sí me está dando Sí me está dando este tipo Ponte a cubierto Ponte a cubierto Aquí no te hace nada Y ya explotó Bien ¡Uh! Otras tarjetitas conseguidas creo Colección de tarjetas A ver Tengo un paquete por abrir Y tarjeta Town Adquirida ¡Wow! Me encontré una tarjeta Town ¿Cuántas me faltarán para conseguir el arma Más poderosa De todas? ¿Intercambiar? Duplicadas Once No pues sí puedo intercambiar Entonces ¿Por qué no? Entonces ¿Por qué no me deja? Si tengo duplicadas Cinco Intercambiar duplicadas Ok Es así Es así como se hace Este asunto A ver Vamos a completar un grupo Este Voy a tratar de completar este Bonificación por grupo completado ¡Bien! Ahora Acá tenemos Otro en el que me falte uno Este Este mero Bonificación por grupo Completado Y ya Se me acabaron las tarjetas duplicadas Ni modo Pero bueno Encontré una tarjeta Town Eso significa que se pueden encontrar También en otros planetas Y yo tenía la idea Equivocada De que solamente se encontraban En aquel planeta En donde me las pidieron Pero al parecer no Al parecer No es así Mis queridos amigos No es así ¿Ahora para dónde? Guíame muchacha ¿Por qué tú sí tienes jetpack Y yo no? ¿Cómo saco el jetpack? Me resbalo Me resbalé ¿Bien? Me resbalo Y me resbalé Vamos a atacarlos ya Con la artillería pesada Porque no tengo ganas De morirme Otra vez La verdad Que va aquí a cubierto Que se mueran Con mis bombitas allá ¡Oh! ¿Quién fue? ¿Pero quién hizo eso? ¿Quién me disparó Por la espalda? ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¿Quién fue el que me disparó Por la espalda? Oye Ya me morí dos veces Eso ya es demasiado Definitivamente La enfermedad Sí me Sí me está afectando Ahora sí Artillería pesada Otra vez Otra vez Vamos a lanzar una para acá Vamos a lanzar otra para acá Y me salieron por atrás ¿Quién fue el que me disparó? No entiendo A ver señor surco Cúbreme Cúbreme Porque yo no veo Ni siquiera por dónde Me están disparando Estos desgraciados Ahí vas Ahí vas Ahí vas Yo me encargo de este De este ¡Ay! Un tanque De veras Vamos A lanzarle Una de estas Y otra de estas ¡Uf! Con esa se revientan De colada ¿Ve? Qué rápido terminamos Con ese tipo Bomba Bomba Bien Bien Tú también Una bomba Y con eso No se muere De veras Con una bomba De ese calibre ¿Cuánto aguantan Estos tipos Aguantan bastante Los están animando Se dieron cuenta ¿Escucharon ese mensaje Del tipo loco? Los están animando Para que nos maten Si nos matan Al que nos mate Les va a dar un viaje Todo pagado A las ramas Y no sé qué tanto A ver Vamos a recoger Acá munición ¿Por qué? Sí la necesito Mucho Mucho la necesito Oye amiga ¿De dónde sacaste Ese jetpack? Ese jetpack ¿Por qué yo no tengo Uno? Esas torretas láser Podrían causarnos Serios problemas Vamos a tener que encontrar Otra forma de entrar Tú ve al frente Yo te cubro Yo voy al frente ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Para eso son Las botas Que agarré Hace como cinco episodios Bien A ver Primero vamos a romper esto Todo sería más fácil Si tuviera mi jetpack Pero no ¿Por qué me lo quitaron? No puedo entender Por qué Pero bueno Lo bueno es que puedo Caminar por las paredes Ya Por estas superficies Metálicas Y con esto Esto no me gusta para nada Si Drake destruye La guardia estelar No habrá nada Que se interponga Entre él Y todos los planetas Del sistema ¿Dónde está El Capitán Quark? Dijo que tenía Que resolver Asuntos urgentes De guardia galáctico Que raro Bueno Todo depende De nosotros El Capitán Quark El vil cobarde Del Capitán Quark Bueno Yo tengo que seguir Por este rumbo Al parecer Que no me alcance Que no me alcance Estaba a punto De quemarme las nalgas Eso Uh Muy bien Ya llegué A algún sitio No sé qué hago aquí Pero llegué a algún sitio Vamos a lanzar Un tambor de protones Aquí Que se encargue De ellos Y Señor Surco Tú también Ayúdame Échame una manita Por favor Con los robots estos Gachos Robots estos gachos Robots estos gachos Ahí está Uno menos Otro menos Bien señor Surco Entre él y yo Somos Indestructible Bien señor Bien hecho señor Surco Tú sí sabes Tú sí sabes ¿De dónde salen Los robotsitos rojos? Quiero saber No sé de dónde salgan Ah ya vi Salen de esta cosa Ya la destruí Así que ya no pueden salir más Más enemigos A los alrededores Aquí ya no hay mucho Sé que no estoy hablando Demasiado Pero bueno Espero que sepan Comprender por qué Por qué no estoy hablando Demasiado Siento Cansancio Y esas cosas Y tampoco quiero forzar Demasiado Mi voz No se trata Tampoco de eso No se trata Tampoco de eso Así que bueno Igual ya no voy a alargar Demasiado el video Ahorita En un momentito más Lo vamos a finalizar Para descansar Para poder descansar Un cuerpo Mi cuerpo Para poder descansar Un cuerpo Sí Un cuerpo Que es el mío Para poder descansar Un cuerpo Que es El mío Y ya Posiblemente El lunes Grabe con mayor Fuerza Ya pueda grabar Con mayor fuerza Con la intensidad De siempre Ahorita aunque lo intente Podría intentarlo Pero no me gusta No me gusta Hacerlo fingido No me gusta fingir Que me siento bien La verdad No me siento del todo Estoy como un 80% Más o menos A un 80% Pero créanme Que las ganas De jugar Sí las traigo Y eso se nota Bastante Si no No estaría grabando Créanme Que yo cuando No tengo ganas De grabar Pues simplemente No grabo Y ¡Uy! Mira nada más Lo que me acabo De topar Allá arriba Espárale Espárale Mínalo Vabas Bien Bien Ya con eso Con eso Doy por ser viva Esta travesía A ver mujer Es que esta muchacha No sabe explorar La zona Ella nada más Quiere que le Abra la puerta Y ya Con eso Esto es lo que abre La puerta Supongo A ver Es un puente Pero si tiene jetpack ¿Para qué lo necesita? Pero oye ¿Qué no tienes un jetpack? ¿Para qué necesitas tú el puente? Créanme que no entiendo Estas mujeres Estas entiendo No entiendo A las mujeres Disparale Disparale Bien 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 Uno menos Te ayudo Te ayudo Te ayudo bien Otra tarjeta más Me acaban de dar Creo Tarjetita 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 Ya nada más Me deshago de estos tipos Uy Ya nada más Me deshago de estos tipos Y acabamos con esta misión Que ya Me cansaron Sacamos al señor Surkot Sacamos Toda besta Bien así Bien así Así estamos haciéndolo perfecto Uy coli no Están quitando demasiada vida Están quitando demasiada vida Y no sé quién es Y no sé quién sea el chistosito Que me está quitando tanta vida Pero bueno Con el Rebotador ese Ya con eso tuvieron Muy bien Muy bien Me siento conforme Me siento conforme Zona despejada amiga Puedes pasar No no es cierto No no es cierto No te creas Vienen unos tanquecitos Acá Igual nos pueden complicar Un poquito las cosas Pero Un tanque sí ¿Quién crees que lo derribó? Hombre Ay no puede ser De veras De veras Me acaban de matar otra vez No estoy muriendo demasiado Esta vez Si lo estoy haciendo Bastante Bastante mal Bastante mal No tengo la energía de siempre La necesito Ya Basta Basta de jueguitos De jueguitos Es hora de jugar En serio Ya Derribados todos Todos ¿Verdad? Se murieron todos Una nave Digo Un robot De estos asesinos Ya Ahora sí Me tengo que concentrar Me tengo que concentrar más Me tengo que concentrar más Con este Con el pixelador Mi arma preferida Se mueren Se mueren Adiós ¿Quién más? Ahí está la cosa esa Que hace que salgan los robotitos Y con ella destruida Todo está bien ¿El cañón defensivo guardia estelar? Oye Pero yo ya quiero descansar Yo ya quiero terminar el episodio Y no me dejan estos tipos A ver Vamos a recoger Unas cajitas de este lado Unas cajitas De este lado Ah Pensé que necesitaba vida Pero no Creo que ya la recuperé toda O más bien Creo que no me han quitado Ahorita por lo pronto Pero bueno Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Para descansar Un poco Antes de Seguir grabando más gameplays Y nos vemos la próxima ¡Ciao! 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 ¡Ciao!